Muy buenas tardes, nos encontramos con Moisés Andréas Hoy jugador de las águilas de Poep y convocado con la Selección U17 ¿Cómo te encuentras, Moisés? Muy bien, gracias Moisés, ¿cómo recibes este llamado de la Selección U17? Pues, lo siento, siento algo muy bonito He trabajado mucho este año para seguir con el proceso de la Selección Y me enorgullece que me hagan llamado otra vez Lamentablemente no estás en la Olimpiada Nacional Pero en tus torneos del Conadev, campeón con el juvenil C Jugador de cuadro ideal Y luego en el juvenil B, que dan en cuarto lugar, también cuadro ideal ¿Qué individualmente ha trabajado Moisés? Y como equipo, llegar aquí a las águilas de Poep con el entrenador Miguel Pérez Pues, yo creo que individualmente sí, o sea, he trabajado mucho Y, o sea, he elevado mi juego aquí un buen con jugadores O sea, cuando yo llegué a juvenil C, cinco jugadores que me ayudan mucho a elevar mi nivel Y me siento muy bien Mencionan los jugadores, también tenemos el llamado de Iván Montano con la Selección Mayor ¿Qué le puedes aprender a este hombre que en su primer año igual en UPAEP También queda en el cuadro ideal, pero de los ocho grandes Y se le respetó y se le está dando un llamado a la Selección Mayor? Sí, pues lo tiene bien merecido, yo a él este año le he aprendido muchas cosas Le he aprendido mucho juego, mucha visión y más, o sea, le he aprendido más ese aspecto de concentrarse Entonces, no le dice nada a los árbitros, él hace jugar a los demás Y eso es lo que le he aprendido yo mucho este año En la situación ya en la Selección, que ya conoces a la medida de la gente que va a estar ahí Ya pasaste el proceso ¿Qué es lo que esperas y qué esperas del papel de México que pueda hacer en el centro básico? Pues lo principal es pasar al Premio Mundial, que es el siguiente año en Canadá Pero pues igual, o sea, lo principal para nosotros es ganar, ¿no? El primer lugar, pero pues si no, se puede estar entre los tres primeros para pasar México, ¿cómo crees que México esté trabajando? ¿A las selecciones menores, a las selecciones mayores en la Selección? Pues yo creo que es un proceso que está muy bien que, o sea, desde categoría chicas Estemos trabajando para, o sea, para seguir a las cosas de ser más grandes ¿Qué tan importante es pertenecer a la dinastía, Andrea? Si vemos que tu hermano también está llamado Que fueron campeones del Ocho Grandes, tú con las Águilas Son de los jugadores más importantes que hay en México y son hermanos Pues yo creo que es algo que hizo muy bien mi papá, o sea, criarnos y darnos ese amor al básquet que tenemos Y yo me siento muy orgulloso que me pregunten sobre mis hermanos O sea, es algo muy grato que se me da Y pues sí, o sea, los tres trabajamos mucho para esto y cada quien tiene como su camino, ¿no? Como familia, ¿cómo les llegan estos llamados a la selección? Pues es algo que a mi mamá le llena mucho orgullo, o sea, yo creo que a mí, o sea, me llena mucho orgullo que a mi mamá lo llamen Y yo creo que a mis hermanos lo llenan de orgullo que a mí me llamen ¿Qué esperamos de Andrea sin la selección? Pues alguien más experimentado que hace tres años, creo que soy alguien con más experiencia que hace tres años Como me lo he ganado con mis compañeros, yo ahora pretendo dar esa experiencia que yo tengo a jugadores nuevos Para acabar, ¿cómo ves el trabajo del próximo año también? Hablando de las aiglas del PAEP, que están armando otra vez un equipo para ser campeón Sí, ya lo estamos viendo, ya estamos trabajando quienes van a venir, quienes se van a ir, o quienes se van a quedar Y ya nos visualizamos en el Juvenil C, ya es lo que viene y ya estamos trabajando en verano Ya vamos a trabajar la pretemporada para el Juvenil C Muchas gracias, muy bien, y felicidad Gracias